Sí mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenido a Tuteca al Día y vamos a estar hablando de este pequeño juguete que estamos teniendo aquí. Esto es lo último de los muñequitos en estos momentos. Se llama Litra Torch 2.0. Esto ha sido la luz que ha cambiado varias maneras de grabación hoy en día para aquellas personas que están grabando videos, que están haciendo fotos en diferentes sitios. Pues mira, esto es una luz bien versátil, una luz bien pequeña, una luz que es lo que está dando que decir en estos momentos en las redes. Sí, puedes buscar gracias a la compañía Litra.com por enviarnos este producto para hacerle un review. Yo me siento bien complacido de que ellos me hayan escogido a mí para enseñar este producto. Le doy gracias a ellos y a su grupo de trabajo por haberme dado la oportunidad de hacerle este review y de conocer este producto. Este producto para mí es algo que va a cambiar el juego de cómo las personas hoy en día toman las fotos y graban sus videos en la noche. Sí, así como lo oye, en la noche. Esta luz se llama Litra Torch 2.0. Es bien compacta, es de grande de una camarita pequeña, sumamente potente. Es una de las luces más potentes que yo he hecho review de ella. De verdad, he tenido luces profesionales, he tenido luces y de verdad, esta me ha sorprendido mucho por su tamaño y su versatilidad. Estamos hablando de que aquí a la parte posterior tiene para ponerle un tripoide y para ponerle accesorios que pronto se los voy a estar enseñando. Y aquí a la parte de abajo de la luz también tiene otro puerto que lo puedes poner a un tripoide. Lo puedes poner a un... ¿Ves? De esta manera, coge la luz y la pones así de esta manera en un tripoide. Esto te va a permitir poner la luz de frente, de lado, poder... La voy a prender un momento para que ustedes vean qué tan poderosa es, ¿verdad? Esto es en grado número uno, grado número dos y grado número tres. Esta bombillita tira 800 lumen de luminosidad y de verdad es muy, muy potente. Esto trae un esparzor de luz. Esto lo que hace es que esparce la luz un poco más para que no se vea tan brillante y sigue la persona. Vamos a ponerlo para que ustedes prueben. ¿Ve? Esto es como si fuera un softbox, lo que le llaman los softbox en cuestiones de fotografía. Aquí puedes seguir subiendo el grado de intensidad y pues ya ustedes ven que se pone bastante fuerte. Excelente producto. También tiene unas monturas que vienen con ellas. Esto es para poderlo montar encima de una cámara. Solamente lo enroscas en esta parte y lo puedes poner encima de tu cámara. Lo puedes montar encima de tu cámara. Ahí como lo ven, no sé si lo pueden ver bien. Entonces, también tiene un clip. Un clip que te permite ponerlo a la parte de atrás y poderlo poner para que puedas coger y lo puedes poner aquí en esta parte. Y lo puedes poner en tu ropa. Lo puedes cargar también si vas lloviando. Llogeando. Las personas que llogean por la mañana. Esto tiene una forma que es como strokes. Que eso lo que hace es que hacen una iluminación flashante. Y de verdad, es muy bueno para las personas que caminan. Es sumamente liviano el producto. Mayormente es para video y para fotos que se utiliza. Tiene este adapter, este adaptador aquí. Esto es para ponerlo aquí. Y entonces tiene la ventaja que puedes poner una GoPro. Una GoPro con esto. Y este producto, otra cosa que también tengo que decir es que el material es bien fuerte. Y te permite utilizar esta luz debajo del agua hasta 20 metros. Así como lo oyes, tú sabes, viene sellada de una manera que la puedes meter dentro del agua. Trae su cargador. Trae un cable, un puerto, un cable que tú lo conectas y cargas la batería. La batería pues te dura 5 horas. Si más no me equivoco, 2.5 horas y una hora en 800 lumen. De verdad, es bastante bueno. Te va a dar para hacer un buen video. De verdad, el producto es excelente. Yo lo he probado y me encantó. De verdad, sinceramente. Es una forma muy buena para tener una luz bastante potente. Y una luz sumamente fuerte y buena para poder hacer estos videos y que se vean bien en internet. O alguna foto que tú quieras tomar de noche. De verdad, esto funciona súper bien. Se lo recomiendo a todas aquellas personas que sean videógrafos. Y aquellas personas que tomen fotos, cualquiera de las dos personas, esté en el mercado para ellos. Aquellas personas que les encanta tirarse selfie con sus amistades, también lo puede utilizar con un mount en el celular. Y también funciona muy bien y espectacular porque te va a dar esa luz que tú necesitas para crear un ambiente iluminado completamente. De verdad, el producto viene en dos versiones. Viene la Light Torch 2.0. Este producto está más o menos aproximadamente con un 89 dólares en la página litra.com. Lo pueden buscar allí. También viene una versión que se llama Litra Torch, pero no es 2.0. La diferencia es que fue la versión anterior. Está un poquito más económica. Sigue siendo igual de buena que este producto. Y tienen otros productos también más profesionales que después. Espero que la compañía Litra nos envíe para hacerle un review. Una luz que fue hecha para personas profesionales. Aquella persona que el día a día está trabajando en video, está trabajando en foto. Pues simple y sencillamente es mucho más profesional. Tiene la alternativa de poder cambiar los colores de la luz. Y de verdad es bastante versátil. Es un poquito más grande que esta. Pero ya la batería, la capacidad es mucho más en tiempo. La iluminación es mucho más amplia. Esta es sumamente, yo te diría una de las mejores porque es compacta. O sea que te sirve tanto para la cámara de video, tanto como para la cámara de foto. Tanto para, te la echan en el bolsillo y te lo llevas para las fotos que quieras tirar con el smartphone. Así que de verdad el producto es bastante útil. Otra cosa que también no he mencionado, que por poco se me olvida. Es que a la parte posterior es magnética. Sí, usted puede coger y ponerlo en cualquier sitio que sea de metal y la luz se va a quedar ahí prendida. O sea que si estás en un sitio que está muy oscuro, esto y lo otro. Y tienes un sitio donde esté alguna pieza de metal. La puedes poner ahí, la prendes y te tiras la foto tú. Y sale sumamente iluminada. De verdad, es uno de los productos que yo diría que va a cambiar la forma de como las personas graban sus videos. Es más profesional, iluminación, una buena iluminación. Y de verdad, le doy muchas gracias otra vez a Litra. Si te gustó este review, por favor suscríbete y dame un like a mí. Si entiendes que hice un buen trabajo explicando sobre el producto. Y te puedes suscribir si te deseas algo, saber más de tecnología. Pues nosotros estamos haciendo constantemente videos en cuanto a cosas de tecnología. Y qué pensamos de cada producto. Nuestros reviews son 100% sinceros. Ninguna compañía puede enviarnos los productos. Pero nuestro compromiso con ustedes es simple y sencillamente brindarle lo que usted va a tener. El producto que usted va a tener. Que nosotros les recomendemos. Ese producto es importante que nosotros lo probemos bien. Y le digamos si es un buen producto o no es un buen producto. Muchas gracias y que pasen un buen día. Y suscríbanse a mi canal para más información. Gracias. Bye.